Fijaos que pasada de sala de musculación tienen aquí los chicos del carro. Yo no creo que pase por aquí durante estos días, pero bueno, seguro que a más de uno de los deportistas que frecuentan este centro le dan bastante uso. Hola a todos, estoy aquí en uno de los largos pasillos de las instalaciones del carro. Ahora acabo de salir del médico del centro, que nos enviaron un email que era obligatorio cada cierto tiempo pasar por consulta para asegurarnos de que no teníamos síntomas del coronavirus, nos han tomado la presión arterial, saturación de oxígeno, han comprobado que más o menos todo estuviera en orden y nada, ya una vez salida de la clínica podemos seguir entrenando. Es las 8 de la mañana, fijaros que desayuno, hoy tengo 4 horas de entrenamiento y bueno, he desayunado un café descafeinado, yogur con semillas de chia y algunas nueces, los huevos, pan integral y queso fresco, con esto listos para salir a entrenar. Vamos, ya estamos listos para salir a entrenar, vamos a por ello, un bonito día nos espera. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.